...cultura, la coordinación local, le damos la bienvenida y las gracias por estar presentes aquí apoyando la cultura. ¡Oca! El grupo Saúl y Mina se convierte en presentar para ustedes música variada y que nos ha ponido a gozar y a bailar. Así que a preparar a sus parejas para que bailen bien rico. ¡Hola! ¡Bajalo! ¡Sí! ¡Hola, hola, hola! ¡Sí! ¡Vale, ahora! ¡Sabroso! ¡Probamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Bien! ¡Está bien, muchachos! ¡Uno, dos, probando! ¡Bajalo! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, sí! ¡Sue! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Probamos el sonido! ¡No puede ser! ¡Oca! ¡Viene! ¡Mónito! ¡Para adentro! ¡Uno, dos, probando el sonido! ¡Hola, sonido! ¡Viene! ¡Mónito! ¡Vaya! El cibón, los favoritos, el cibón, 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 el cibón Vengamos muy a continuación y nos vamos a un verlo. Por favor, favor divina. El tiempo va por latino, lo tanto, favor divina. El tiempo va por latino, lo tanto, favor divina. Yo canto como un rastro, lo canto como un tambor. Me pongo un ritmo de salsa para que sufoco Te canto como sight ojos, te canto como sonando Me pongo un ritmo de salsa para que se tiene mejor Mi Rosa divina, que en el corazón latín no lo canta, amor y dis bab Me pongo un ritmo de salsa para que sufoco Con esta ya me despido, con cáliz y con furia Con este ritmo sabroso, ya te dejo mi alegría Con esta ya me despido, con cáliz y con furia Con este ritmo sabroso, ya te dejo mi alegría ¡Fuera! Con esta ya me despido, con cáliz y con furia Con esta ya me despido, con cáliz y con furia Con esta ya me despido, con cáliz y con furia Con esta ya me despido, con furia ¿Dónde está la palma? Hola, primo Hola La palma, chicos Llévatelo Acá ha jugado Llévatelo, llévatelo Llévatelo Palma, palma Ok Ok, maestro, cuando quieran Luego Pero yo conozco al duro y guayana De que estoy enamorado Pero yo conozco al duro y guayana De que estoy enamorado Y en el guayana en su suelo Para brindar colores Y en el guayana en su suelo Para brindar colores Concretos de oraciones Y hacer recordar amores Y un concepto de oraciones Y hacer recordar amores 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 Y no, como ellos no lo sabían, Y busco el parque de la llovía y en los dos que se ha echado ahí. Y busco el parque de la llovía y en los dos que se ha echado ahí. Guayana sur, pero aquí no quiero tratar. Pero yo conozco a algunos guayanas, de que estoy enamorado. Pero yo conozco a algunos guayanas, de que estoy enamorado. Que pajarillo es tan fea, que tan pena que ella lo vea. Que pajarillo es tan fea, que tan pena que ella lo vea. Y anda, mire, que se vaya, espera que yo se muera. Y anda, mire, que se vaya, espera que yo me muera. Y yo conozco a algunos guayanas, de que estoy enamorado. Y yo conozco a algunos guayanas, de que estoy enamorado. Y yo conozco a todos. Pero yo conozco al mundo y mañana es que estoy enamorado. No hagas un regolete, a mi nadie me ha cansado. Pero yo conozco al mundo y mañana es que estoy enamorado. ¡Calma! ¡Ok, mi gente, pueblo cabello! ¿Y cómo la están pasando? De los hijos de mamá, yo soy el más real. De los hijos de mamá, yo soy el más real. ¡Calma! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me gusta la noche, me lloro a mí, me gusta las estrellas, solo pienso en mi arena. Me gusta la noche, me lloro a mí, me gusta las estrellas, solo pienso en mi arena. Me gusta la noche, me lloro a mí, me gusta las estrellas, solo pienso en mi arena. Me gusta la noche, me lloro a mí, me gusta las estrellas, solo pienso en mi arena. Me gusta la noche, me gusta las estrellas, solo pienso en mi arena. Me gusta la noche, solo pienso en mi arena. ¡Vamos! 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 Es que va a haber otra, tranquilo... ¡Mas allá vamos! A ver, a ver, ¿cómo es que dice la... no, 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 no... Va a haber que irme! ¡Uaaaaah! A ver, como que dice la... A ver... Número I-O, I-O, sale duro ese pilón, I-O, I-O, que se sabe de romper, I-O, I-O, y en el monte hay muchos palos y papá lo sabe hacer, I-O, I-O, allá arriba en aquel cerro, I-O, I-O, matrimonio civil, I-O, I-O, y casada de seguro con el perro en su edificio, I-O, I-O, quiero hombres cansados, I-O, I-O, porque sabe amargadura, I-O, I-O, no quiero solteros y papá lo sabe amargadura, I-O, I-O, con tu marido, I-O, I-O, y en el monte hay muchos palos, I-O, I-O, que se sabe amargadura, I-O, I-O, que se sabe amargadura, I-O, I-O, que se sabe amargadura, I-O, 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 que se sabe amargadura, I-O, que se sabe amargadura, I-O, y en el monte hay muchos palos, Ole, 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 ole. Ole, 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 ole. Ole, 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 ole. Ole, 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 ole. Ole, 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 ole. Ole, 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 ole. Ole, 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 ole. Ole, 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 ole. Ole, 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 ole. Ole, 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 ole. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Vamos a ver quién tiene el mejor camur en el malecón Dice Espera Espera Piña Manzana Pa' atrás Pa' atrás primero y después pa' adelante Se me olvida, se me olvida Ya va, ya va, ya va Manzana Manzana No, 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 ya va, ya va Vamos a medir la cuestión por aquí, dale Manzana No, no, no ¿Quién tiene mejor manzana? Mírate ese trapo Suavecito Ego papá, sírvele, sírvele Oye Un don Con la colita Un don Trámele suave Un don Que viene el gordo Sí, señor Con la colita Un don Maracanita Un don Y eso te quita Un don Con la colita Un don Y eso te quita Un don Maracanita 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 ¡Chévere! ¡Muchísima! ¡Un aplauso para ellos! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Voy a traer! ¡Voy a traer! ¡Puña, pera, manzana, cambo, y puña! ¡Cállate! ¡La segunda oportunidad, hermano! ¡Así no, ásí no! ¡Así no! ¡Puña, pera, manzana, cambo, y puña! ¡Puña, pera, manzana, cambo, y puña! ¡Voy a traer! ¡Puña, pera, manzana, cambo, y puña! ¡Voy a traer! ¡Puña, pera, manzana, cambo, y puña! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Muchísima! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Bárame! ¡Su medida son 250, 260, 280! ¿De acuerdo? ¡Cóprame algo! ¡Puña, pera, manzana, cambo, y puña! ¡Adiós, papá, cuartito! Para este vino, sabor y mina. ¿Qué le piden sabor y mina? Vamos a tocar una pieza más. Ok. Para darle volumen, por favor, la segunda trompeta. ¡Apetez! 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 ¡Apetez!